El Plan Municipal de Ciudadanía e Inmigración del Ayuntamiento de Leganés, en colaboración con asociaciones y vecinos y vecinas, desarrolla el segundo Encuentro Ciudadano de Leganés. En este mismo se muestra a la población el trabajo que a lo largo del año se desarrolla para lograr generar un modelo de gestión de la diversidad basado en la convivencia intercultural y la participación ciudadana. Este año tiene lugar en el Centro Cívico-Cultural José Saramago. Es el segundo año que se celebran estos encuentros, que esperemos que no se quede aquí y que haya un tercero y un cuarto encuentro de los ciudadanos de Leganés para mostrar lo que durante todos estos años se ha venido haciendo por parte de los ciudadanos y los objetivos de un Leganés diferente al que nos encontramos hace muchos años. Leganés ha sido una población de inmigrantes, primero de Castilla, de Extremadura o de Andalucía, es decir, un pueblo como Leganés que tenía en los años 60 8.000 habitantes y en la actualidad tiene cerca de los 200.000, era producto de esa inmigración interior. Ahora asistimos con una cierta perfejidad en algunos casos de la inmigración que viene de fuera de las fronteras de España, pero que está causando, en algunos casos, controversia, pero yo creo que está abierta, el pueblo de Leganés está abierto a todos los vecinos, allende los mares, como se suele decir, que vienen a nuestra tierra y que colaboran, participan y trabajan con nosotros y hacen más grande Leganés. Lo que se está desarrollando no es nada más ni nada menos que un encuentro entre la ciudadanía de Leganés. Nos encontramos para participar, para debatir, para dialogar, para divertirnos, para intercambiar la diversidad que hay en Leganés, en la ciudad de Leganés a día de hoy. Tened en cuenta que Leganés convive en más de 120 nacionalidades, con lo que eso implica de diferentes costumbres, de diferentes idiomas, de diferentes culturas, y lo que pretende este encuentro es ser un espacio en el que aprender a gestionar esa diversidad en positivo y desde ahí a establecer un modelo de convivencia intercultural que se convierta en referente. Durante todo el año se desarrollan diferentes instrumentos de participación y de encuentro en el ámbito de la integración y del trabajo con la población. Está durante todo el año desarrollándose talleres en la Escuela de Ciudadanía, como es el taller de gastronomía, que se ven todos los fines de semana y que ponen en común con el instrumento de la comida y de las recetas, también lo que son otras costumbres de diferentes países. Está el taller de batucada, que también se reúne en todos los fines de semana. Ahí es con la música y lo que aprenden es también a poner en común lo que une. Está también el taller, perdón, el foro de convivencia y participación en el que nos encontramos todos los meses el ayuntamiento junto con las asociaciones, tanto de vecinos como asociaciones que representan a diferentes colectividades. En fin, estos y otros instrumentos en los que nos vemos con regularidad y trabajamos la participación y la integración. Iniciamos el año pasado, o sea que estamos en el segundo encuentro y de momento, bueno, no hemos hecho más que empezar, pero como podéis ver, vuelve a tener una buena acogida como el año pasado y esperamos que resulte con el mismo éxito que tuvimos ocasión de vivir en noviembre del 2009. Ser ciudadano quiere decir participar, ser activo, formar parte de la sociedad y una de las dimensiones más importantes de la ciudadanía tiene que ver precisamente con eso. La participación tiene que ver con ejercer tus derechos, con estar con los otros, organizarte con los otros, construir entre todos la ciudad que queremos y ser ciudadanos dentro de esa ciudad. Por lo tanto, lo que me parece imposible es construirla sin la participación.